Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un día más a mi canal, bienvenidos a Daging Light 1. Chicos, hoy vamos a ver cómo subir el nivel de supervivencia y los niveles de leyenda rápidamente. No vamos a hacer ese famoso truco de duplicar los paquetes de suministro y luego entregárselos al dependiente, pero sí que os voy a enseñar una zona muy buena para farmear constantemente paquetes de suministro. Que luego esos paquetes de suministro se les entrega al dependiente y él nos dará puntos de experiencia para los niveles de supervivencia y de leyenda. No os cuento más, quedaos en el vídeo y vamos a ver cómo subir rápido los niveles de leyenda. Vamos allá. Vale chicos, donde tenemos que venir es a esta zona de cuarentena de aquí, ¿vale? A esta zona de cuarentena podemos venir desde el principio del juego. Se llama Tortuga de Peluche y está en la parte superior del mapa de Barrios Bajos, ¿vale? Es sencillo de encontrar, está en un supermercado, ¿vale? Que es este de aquí. Y nada, se entra aquí, así que vamos a entrar. Vale chicos, pues una vez dentro, tenemos que tener cuidado ya que está la electricidad activada, ¿vale? Podemos venir por aquí, por este circuito de aquí, ¿vale? Venimos por aquí, por aquí, saltamos. Aquí tenemos un paquetito que ya lo podemos coger. De aquí saltamos aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y luego nos caemos aquí donde los palés estos de madera, ¿vale? Y aquí cortamos la electricidad. Y ahora ya podemos estar libremente por la zona de cuarentena. Aquí, como veis, tenemos otro paquete de suministro que lo vamos a coger. Y luego por aquí tenemos otro, ¿vale? En esta zona ya están cogidos los tres. Nos faltan dos por coger, ¿vale? Como veis en la parte superior de la pantalla. Hay gente que dice, en vez de quitar la electricidad, abre la puerta para que luego los zombies se electrocuten. Pero claro, la electricidad, una vez la quitas, ya no la puedes volver a poner. Y si no la quitas, tú al estar aquí en el charco de agua y al intentar abrir la puerta, te vas a electrocutar. Por lo tanto, no intentéis abrir la puerta con la electricidad puesta, ¿vale? Dentro solamente hay dos paquetes de suministro. Si estáis empezando en el juego, no os recomiendo que abréis esta puerta. Sobre todo porque no vais a tener ganzúas. Pero si en el caso de que ya tenéis ganzúas, ahorrarlas y no abráis esta puerta, ¿vale? Ya que os tenéis que enfrentar un montón de zombies que está la sala llena solamente por dos paquetes de suministro. ¿Vale? Esos dos paquetes de suministro no nos va a hacer falta ahora mismo. Ya que en esta zona tenemos tres. Entonces, lo que hay que hacer ahora es salir de la zona de cuarentena y volver a entrar. Pero no hace falta que vengáis por aquí, ¿vale? No, de hecho, no os lo recomiendo porque yo nunca he venido por aquí. De hecho, ahora que he visto este caminito, pues me ha llamado la atención y he querido venir. Pero no sé si os habéis dado cuenta que antes, cuando he pasado por aquí, este cable me ha electrocutado. Entonces, no os recomiendo que paséis por aquí, ¿vale? Esto está aquí así para que podamos pasar, pero ahí nos electrocutaremos. Entonces, yo lo que os recomiendo que hagáis, que es lo que siempre he hecho en esta zona, es bajar hasta aquí, ¿vale? Y una vez estemos aquí, saltamos aquí. Y de aquí, aquí, ¿vale? Y luego de aquí, a las tablas. Y quitamos la electricidad, ¿vale? Ese es el recorrido. O sea, bajamos a esta plataforma, de aquí, subimos aquí, corremos, de aquí, saltaremos aquí. En esta parte tenemos el paquete de superviviente, el paquete de suministro. Lo podremos coger y luego saltamos hasta estos dos palés y quitamos la electricidad. Y luego ya, pues, cogemos el que está aquí y el otro paquete de superviviente que estaba aquí, ¿vale? Y luego salimos. Y así todo el rato, ¿vale? Esta es la zona que os recomiendo que hagáis. ¿Por qué? Porque se puede hacer desde el principio y no nos va a hacer falta tener armas, ¿vale? Simplemente venimos aquí, entramos, hacemos el circuito que os he dicho, saltamos ahí a esas estanterías. De esas estanterías saltamos al mostrador y del mostrador a los palés. Y luego quitamos la electricidad. Y cogemos, pues, los tres paquetes, ¿vale? Esto lo podéis hacer todas las veces que queráis. Cuando ya tengáis más nivel y consigáis mejores armas, ya podéis avanzar un poquillo y en vez de coger solamente los tres paquetitos estos, pues, podéis abrir esta puerta con la ganzúa y os enfrentáis a todos los zombies. Los matáis, cogéis los otros dos paquetes y os salís, ¿vale? Pero ya os digo yo que no hace falta hacer eso. No hace falta porque con los tres paquetes de esta zona, suficiente. Cogéis los tres paquetes, salís, volvéis a entrar y cogéis otra vez los tres paquetes. Así no gastaréis apenas tiempo porque allí, para abrir esa puerta, vais a gastar tiempo, una ganzúa, seguramente si no la abrís a la primera, gastaréis las armas para matar a los zombies, gastaréis aún más tiempo porque no solamente están esos zombies que se ven en la puerta, sino que hay como una entrada en una habitación que por ahí van a salir víricos, que esos víricos también os van a intentar matar. También hay un reventón que seguramente si os explota en la cara, os matarán. Y todo eso solamente por dos paquetes. Por eso no os lo recomiendo, chicos. Entráis, hacéis este circuito, apagáis la electricidad y cogéis los tres paquetes y luego nos salimos. Ahora, el siguiente sitio que tenemos que ir es a la torre. Vale, chicos, pues una vez en la torre, aquí en el mapa, como veis, nos pone dependiente. De hecho, en el minimapa también nos va a aparecer el dependiente en forma de carrito, ¿vale? Si salimos, nos va a aparecer ahí como que está en la torre. Si está a kilómetros de distancia, también nos va a aparecer en el minimapa siempre que tengamos un mínimo de un paquete de superviviente. Eso nos facilita para encontrar al dependiente en el mapa, ¿vale? Ya que en Barrios Bajos está aquí en la torre, pero en Ciudad Vieja es en otro lugar distinto y en Default Wind es en otro lugar distinto también. Bueno, de hecho, en Default Wind es en el taller. Pero bueno, como he dicho, si tenemos un paquete de superviviente como mínimo, nos va a aparecer el dependiente en el minimapa. Así que nada, simplemente venimos donde él y, como veis, ahí pone entregar paz. Pues le entregaremos los paquetes de superviviente y nos estará subiendo de nivel. Si tenéis el nivel de supervivencia al máximo, nos dará experiencia para los niveles de leyenda, ¿vale? Si no tenéis el rango de supervivencia al máximo, pues obviamente nos va a dar experiencia para los niveles de supervivencia, ¿vale? Recordad que para desbloquear los niveles de leyenda, tenéis que tener el de supervivencia al nivel 25, ¿vale? De esa manera, pues ya tendréis los niveles de leyenda. Y cada vez que subáis un nivel de leyenda, podéis mejorar las estadísticas de leyenda. Y bueno chicos, esto es todo. Si lo que queréis es subir rápidamente de nivel, utilizando trucos, podéis hacer este método. Venís a la zona de cuarentena de tortuga de peluche, cogéis los tres paquetes de la entrada y luego los duplicáis, ¿vale? Y luego ya cuando tengáis muchos paquetes de supervivencia, venís donde el dependiente y los entregáis. De esa manera, pues conseguiréis más experiencia, pero claro, duplicando. Si lo que queréis es jugar legal en el juego, este es el mejor método para subir de nivel legalmente en Degin Light 1, ¿vale? Entráis en tortuga de peluche, en la zona de cuarentena, desde el principio del juego. Hacéis el circuito como os he dicho, cortáis la electricidad, cogéis los tres paquetitos y así todo el rato. Cuando tengáis muchos paquetes, venís donde el dependiente, se los entregáis y ya veréis cómo vais a subir de nivel como la espuma. Esto es todo chicos, cuidaos muchísimo y recordad, aprovechar el momento al máximo porque vidas, solo hay una. Ponedme en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Adiós gente.